Con un milagroso gol en el último minuto de Oribe Peralta, Santos gana 2 a 1 al equipo de Pumas. Aquí tenemos las reacciones para nuestros amigos de Vereda Visión. Buscaron con todo al final, buscando ganar el partido y lo lograron. Se combina también con un par de errores nuestros, porque nosotros creo que en los últimos minutos el haber perdido a otro hombre también fue complicado. Y jugar con 10 en los últimos minutos fue lo que también provocó esto. Pepito ya ha enviado una notificación para la Liga a pedir que salimos perdiendo ya para ver si desde el minuto cero ya puedes hacer otras cosas. Pero es algo que no me está preocupando, pero estoy buscando soluciones para intentar erradicarlo de una vez. Es verdad que ganamos, estamos ahí, pero algo que me mantiene vivo y que me mantiene con esta ambición es nunca estar satisfecho. Desesperarnos, siempre estuvimos insistiendo y insistiendo y al final de cuentas cayó el gol. Solamente tenemos que mejorar los pequeños detalles, estamos cometiendo errores a los éxitos de los partidos y no podemos regalar los gols, siempre el equipo está queriendo más, lo está contagiando muy bien. Pedro que siempre nos exige y estamos respondiendo dentro de la cancha. Sabemos que a esos jugadores no los puede descuidar, sabíamos que teníamos que estar concentrados 95 minutos que dura el partido. Esos jugadores son así, aprovechan por ahí. Había sido un partido trabado, te hacen un gol de perda parada, después otro un choque que realmente de lejos estamos no solo, no lo vimos bien. Pero así son esos jugadores, aprovechan esas circunstancias. Mira que habían hecho un gran trabajo todos, nos plantamos en una cancha realmente difícil y el equipo había hecho bien, no se habían notado mucho la ausencia. Obviamente ahora que perdés te pones a pensar y decís, bueno, las ausencias por ahí faltaron. Pero no, los muchachos hicieron un buen trabajo y lamentablemente nos vamos sin nada.